9 Alimentos que no deberías comer si quieres vivir una vida larga. Puede que la fuente de la juventud no exista, pero elegir alimentos saludables e inteligentes podría agregar años e incluso décadas a tu vida. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. MSG o glutamato monosódico. Existen muchos alimentos de consumo diario que poseen MSG o glutamato monosódico. Este compuesto químico resulta de la combinación de sodio y glutamato. Este último es un aminoácido que se halla tanto en proteínas vegetales como en animales, que al unirse con el sodio, se forman componentes dañinos para la salud. El glutamato monosódico se utiliza industrialmente para brindarle un sabor agradable a los diversos alimentos procesados. Se ha comprobado que el MSG es una toxina que estimula a la célula más de lo debido hasta llegar al punto de dañarlas e incluso matarlas. Esto trae consigo que haya daño cerebral en diferentes grados, haciendo que la persona tenga problemas de aprendizaje, además de coordinación y pensamiento. Un estudio publicado en el Journal of Allegri and Clinical Immunology, se incluyeron 61 individuos para evaluar sus respuestas ante el consumo de MSG. De todos ellos, casi la mitad, específicamente el 45.9%, respondieron al MSG. Mediante la provocación oral con este compuesto, se reprodujeron diversos síntomas en dichos pacientes, como dolor de cabeza, tensión muscular, entumecimiento u hormigue, debilidad general y rubor. La comida china podría ser muy engañosa, ya que a pesar de que cuenta con una serie de vegetales que la hace ver atractiva, en realidad esconde una gran sorpresa, que es imposible ver ante los ojos. El sabor, sin duda alguna te atrapará, pero detrás de ese deleite en el paladar, hay una gran cantidad de compuestos y sustancias muy dañinas para el organismo. Entre la gran variedad de comida china, existen alimentos crujientes, lo que quiere decir que son fritos. Esto puede tener sustancias cancerígenas, como la acrilamida, tal como lo informa la FDA. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, informa que la acrilamida es un compuesto químico que se forma mediante la cocción de las comidas a altas temperaturas. Por otro lado, la comida china también cuenta con MSG, o glutamato monosódico, para potenciar aún más su sabor. Su consumo regular se ha asociado con depresión, desorientación, fatiga, obesidad, entre otros. A su vez, este tipo de comida asiática es rica en isoflavonas, debido a la soya. Los estudios científicos han dado resultados divergentes con respecto al consumo de soya. Parece haber consenso en la actualidad, en que el beneficio de la soya varía con el inicio de la edad de su consumo. La ingesta dietética de soja durante la vida temprana brinda protección contra el cáncer de mama. Esta noción también está respaldada por estudios en animales, en los que los animales ingirieron alimentos de soja prepuberalmente o perinatalmente. Esto puede explicar por qué las mujeres que comienzan a comer productos de soja en la edad adulta, como suele ser en el caso del mundo occidental, carecen de los efectos quimioprotectores observados en las mujeres asiáticas. Por si fuera poco, la comida china también contiene una alta cantidad de sal y grasa, lo que genera un aumento en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Número 3. Refresco dietético. Lo que tú crees que es una buena elección para la salud, quizás no lo sea ante los ojos de los científicos. Según una investigación publicada en el 2019, donde estudiaron más de 80.000 mujeres americanas postmenopáusicas, con edades comprendidas entre 50 y 79 años, y la relación entre los refrescos y su salud. En dicho artículo, publicado por la revista Stroke, se hizo seguimiento a las participantes por casi 12 años, mostrando que el 64.1% consumían muy poco, en contraste con un 5.1%, que eran grandes consumidoras de refrescos dietéticos. En el grupo donde bebían entre dos o más bebidas endulcoloradas o dietéticas al día, presentaron un riesgo de 23% más de sufrir accidentes cerebrovasculares, y un 29% más de enfermedad cardíaca. En otras palabras, a mayor ingesta de bebidas endulcoloradas artificiales, hay mayor riesgo de sufrir ACV por oclusión de arterias pequeñas, enfermedad coronaria, y por ende, mayor riesgo de mortalidad en edad temprana. ¿A qué se debe su mala reputación? Tras el análisis de la composición de los refrescos dietéticos, se llegó a la conclusión de que estos no estaban compuestos por azúcar, sino por endulcolorantes artificiales, como el aspartamo. A pesar de que el azúcar es muy dañino para el organismo si se consume en exceso, el aspartamo podría superarlo, ya que está relacionado con la aparición de tumores cerebrales y algunos cánceres, como la leucemia y el linfoma. En el 2013, en la revista Trends in Endocrinology and Metabolins, publicó un artículo donde expone que muchas personas recurren a las bebidas dietéticas con alta cantidad de aspartamo, sucralosa y sacarina, sin saber las consecuencias. En un intento de escapar de las bebidas azucaradas para no sufrir de sobrepeso, empiezan a tomar estas bebidas dietéticas, sin saber que también producen aumento de peso, síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Aunado a esto, también se relaciona con enfermedades cardiovasculares, permitiendo que la persona cuente con más conmovilidades y por ende, esté más propenso a perder la vida precozmente. Número 4. Exceso de carbohidratos. Los carbohidratos son macronutrientes indispensables para el organismo, cuyas funciones son muy variadas, entre ellas, la de proporcionarnos mucha energía. Sin embargo, si lo consumes en exceso, tu vida se acortará. En general, se recomienda que los carbohidratos formen entre el 45 y 65% de la ingesta total diaria de calorías. Es decir, si por ejemplo consumes 2.000 calorías al día, 900 a 1.300 calorías deberían ser carbohidratos, lo que se traduce de 225 a 325 gramos de carbohidratos al día. A pesar de que no todos los carbohidratos no son tan dañinos para el organismo, existen muchos que sí lo son, como los que se encuentran en la harina, el pan, las galletas, arroz blanco y la pasta. Se realizó un estudio por investigadores del Centro de Investigación Biomédica de la UTE, Universidad de Quito, Ecuador, y la Fundación Oftalmológica de Santander, de Colombia, para corroborar esta información. Se realizó el impacto que tiene la dieta en la aparición de diversas patologías, en más de 135.000 personas de 18 países. Los resultados demostraron que el infarto agudo del miocardio o la mortalidad de enfermedad cardiovascular no se debieron al consumo de grasas, sino a la ingesta excesiva de carbohidratos simples. Y entre todos los tipos de carbohidratos, los simples son los más dañinos por todo lo antes expuesto. En cambio, los carbohidratos complejos son los que se encuentran en las frutas, vegetales y legumbres, contenido en forma de fibra. Son más beneficiosas para la salud y mejoran la microbiota intestinal. Por lo tanto, si deseas cumplir con los requerimientos diarios de carbohidratos, opta mejor por los de composición compleja. Número 5. Grasas trans. Las grasas trans son muy dañinas para el organismo. Estas las puedes encontrar en aquellos alimentos que tuvieron que pasar por un proceso de fabricación, agregándole hidrógeno. Dicho proceso convierte el aceite líquido en grasas sólidas a temperatura ambiente, como es el caso de los empanizados, frituras, manteca y margarina, pasteles, tarta, entre otros. Tu cuerpo no necesita grasas trans, por lo que debes moderar su consumo, ya que ellos elevan el LDL, o lipoproteína de baja densidad, cuyas acciones en el organismo es aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. A través de un estudio en más de 121.000 mujeres durante 20 años, se demostró que tras un aumento del 2% de la ingesta total de energía proveniente de las grasas trans, existía un 23% más de riesgo de sufrir de enfermedad cardiovascular. Por otro lado, diversos estudios también confirmaron que las grasas trans disminuyen el HDL, o lipoproteína de alta densidad, siendo esta buena para el organismo, para mantener un nivel óptimo de colesterol. Al aumentar el LDL y disminuir el HDL en sangre, refiere un serio impacto en la salud, debido a que se crea un desequilibrio total de los ácidos grasos del cuerpo, permitiendo que la persona sufra de alguna patología prontamente. Entre ellas, destacan ACV, derrames cerebrales, diversas cardiopatías, obesidad, diabetes, entre otras afecciones que acortan la vida. Número 6. Bebidas energéticas. Las bebidas energéticas generalmente contienen grandes cantidades de azúcar, que van desde 21 gramos hasta 34 gramos por onza. El contenido de azúcar se encuentra principalmente en forma de sacarosa, glucosa o jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Por lo tanto, la ingesta alta de bebidas energéticas puede aumentar el riesgo de obesidad y de diabetes tipo 2. Además, el alto contenido de azúcar en las bebidas energéticas puede reducir la actividad, la diversidad y la expresión genética de las bacterias intestinales, lo que aumenta el riesgo de obesidad y síndrome metabólico. La ingesta aguda de cafeína disminuye la sensibilidad a la insulina, lo que podría explicar el aumento de los niveles de glucosa en sangre después del consumo de bebidas energéticas, documentado en algunos estudios. Se ha demostrado que la ingesta de cafeína reduce la sensibilidad a la insulina de una manera dependiente de la dosis, con un aumento del 5.8% en la insulina por cada miligramo por cada kilogramo de aumento de cafeína. Si deseas estar más activo, no recurras a estas bebidas, mejor duerme bien, realiza actividad física y ten una alimentación rica y balanceada. Esto ayudará a que tu organismo se sienta más pleno y vitalizado. Número 7. Comida rápida. Un estudio publicado en el 2014 por la Cambridge University Press, cuya muestra estuvo conformada por más de 12.000 individuos de 20 a 64 años de edad, se evaluó los efectos de la comida rápida en la salud. Se concluyó que el consumo de este tipo de comida se asoció con una mayor ingesta diaria de energía total que se requiere en el día, además de incrementar las grasas saturadas y el sodio en el organismo. Expertos señalan que alimentos como las hamburguesas, perros calientes, papas fritas, entre otros, son perfectos para provocar obesidad, diabetes, hipertensión, ateroesclerosis, patologías renales e incluso cáncer. A su vez, su consumo prolongado puede inducir en la persona problemas de memoria, aprendizaje, depresión, fatiga y debilidad, producto al bajo suministro de vitaminas y minerales que posee, además de otras causas. Número 8. Carnes rojas y procesadas. Se ha comprobado que comer carnes rojas y procesadas en exceso no son buenas para la salud, ya que están relacionadas con la aparición de ciertas patologías que podrían acortar la esperanza de vida. La primera de ellas resulta ser la carne muscular de los mamíferos, incluyendo carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra. Por otro lado, las carnes procesadas son todas aquellas carnes que tienen que recurrir a una serie de modificaciones como la salazón, fermentación, el ahumado, entre otros procesos para permitir mejorar su sabor y conservación. El jamón, las salchichas, así como también la carne seca y carne en lata, son claros ejemplos de carnes procesadas. Su alto nivel de transformación mediante la utilización de diversos procesos químicos los hace obtener un agradable sabor. Pero, lo que muchos no saben, es el oscuro secreto que poseen todos estos alimentos. Según una reunión realizada en el 2014 del Comité Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, tras la realización de diversos estudios epidemiológicos, que el consumo de estas carnes podría estar relacionadas con la aparición de diversos tipos de cáncer, si se consumen más de lo establecido. Según la OMS, hay casi 34.000 muertes por cáncer al año, producto a las dietas ricas en carnes procesadas, mientras que las carnes rojas podrían ser las responsables de 50.000 muertes por cáncer al año. Sin embargo, estas cifras no superan las muertes ocasionadas por el cáncer, atribuidas al consumo de tabaco o alcohol, donde las cifras son de un millón y 600.000 muertes al año, respectivamente. Aún así, estos tipos de alimentos constituyen un gran riesgo en la población, si no se consumen con moderación. Un análisis conformado por 10 estudios corroboró que consumir 50 gramos de carnes procesadas todos los días había un 18% más de probabilidad de sufrir cáncer colorrectal. Ahora bien, ¿por qué estas carnes son consideradas cancerígenas? Durante el procesamiento, se forman sustancias químicas muy dañinas, como los hidrocarburos, aromáticos policíclicos. Tanto la cocción de las carnes rojas como las carnes procesadas también producen aminas aromáticas heterocíclicas, que son nocivas para la salud. Por lo tanto, la revista BMC Medicine publicó en el 2013 un estudio donde participaron más de 400.000 individuos de 10 países europeos durante varios años. En este estudio, se recopiló información sobre los efectos dañinos tras el consumo de carnes rojas y carnes procesadas. Se constató que ambas podrían generar enfermedades cardiovasculares, además de cáncer, debido a sus conservantes y a las altas dosis de sodio que llevan dichos preparados. Se estimó que una reducción de 20 gramos al día del consumo de carnes procesadas podría evitar la mortalidad en un 3% en la Unión Europea. Número 9. Bebidas alcohólicas. Si bebes alcohol, no quiere decir que tu vida pronto acabará, ya que para que eso suceda, tendrías que beber más de lo establecido. En general, se acepta que si eres un adulto sano, podrías beber una copa, si eres mujer, o dos al día, si eres hombre, debido a que a ellos asimilan el alcohol un poco más eficiente que el sexo femenino. Si ambos se exceden del límite, estarán más propensos a sufrir ciertos tipos de cáncer, incluido cáncer de mama, hígado, boca, garganta y esófago. Además, también se relaciona con el daño al músculo cardíaco, denominado micardiopatía alcohólica, conllevando a insuficiencia cardíaca. Por otra parte, también se asocia con afecciones cerebrales, ya que el etanol, encontrado en el alcohol, es una toxina que deprime el sistema nervioso central y promueve la formación de compuestos inflamatorios. De esta manera, la persona, además de poseer alteraciones orgánicas, podría presentar un comportamiento poco racional, lo que puede llevar hasta el suicidio, acabando con su vida antes de tiempo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. Los 9 alimentos que no deberías comer si quieres vivir una vida larga. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!